Buenos días, este es el parte de rutas del jueves 27 de junio en Chibut en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal de Vialidad Nacional. Rutas troncales en nuestra provincia, en ruta nacional número 3, en el tramo rollo verde Puerto Madryn con normalidad calzada húmeda en varios sectores. También en la autovía ocurre lo mismo, entre Puerto Madryn y Trelew con calzada húmeda. Atención, hay que circular con precaución en los desvíos que hay por obras en ese sector. En la ruta 3, desde Trelew hacia Comodoro Rivadavia, atención, ruta habilitada para la circulación de todo tipo de vehículos a partir de las 9 de la mañana. Extrema precaución para circular en el sector entre Garayalde y Comodoro Rivadavia. Aún hay presencia de hielo y nieve pisada en el tramo entre Pampa Salamanca y Caña Don Ferraiz. Respetar las indicaciones del personal trabajando en ese lugar. En la ruta 40, entre Esquel, Epuyén y acceso al Bolsón, la calzada está húmeda, estaba lloviznando durante esta mañana y se registraban neviscas también. Hay equipos viales trabajando en la ruta 40 entre Esquel y Teca también con calzada húmeda y con lloviznas durante esta mañana y con neblina. Desde Teca hacia Gobernador Costa con una situación parecida de calzada húmeda, banquinas inestables también y lloviznas aisladas. Desde Gobernador Costa hacia el sur con calzada húmeda en todo el tramo. Hay sectores con hielo, mucha precaución para circular hacia Río Mayo con esa misma condición también. Calzada resbaladiza con hielo en algunos sectores. Desde Río Mayo hacia el límite con Santa Cruz se repite esa condición de calzada con hielo. En la ruta 260 de Ripio, desde Empalme con ruta 40 hacia el Lago Blanco y Chile, la calzada presenta barro, agua, nieve. También hay equipos viales trabajando. En la ruta 259 entre Esquel y Trevelin, calzada húmeda con agua. En algunos sectores banquinas inestables. Desde Trevelin a Chile, calzada de Ripio también pesada con barro y agua en varios tramos. En la ruta 26 entre Comodoro Rivadavia y Sarmiento, la calzada está húmeda con hielo a la altura de los campamentos petroleros. Y entre Sarmiento, Cienpalme con ruta nacional número 40 también, con calzada húmeda y con hielo en algunos sectores. En la ruta 25, desde Rausondolabon hacia Las Plumas, hay que destacar que la calzada está húmeda. Se registraron lloviznas hoy temprano. Entre Las Plumas y los altares hay dos desvíos por horas de Ripio que transitaron a baja velocidad. Calzada húmeda, también había lloviznas durante esta mañana. Entre los altares Paso de Indios con calzada húmeda y Paso de Indios Ateca con calzada húmeda con agua. En algunos sectores estaba lloviznando. Para más información pueden visitar nuestra página web www.vialidad.gov.ar Siempre en la ruta. Vialidad Nacional.